La Hermandad de la Entrada en Jerusalén de Sanlúcar celebrará el próximo fin de semana actos y cultos relacionados con la festividad de Jesucristo, Rey del Universo. En primer lugar, solen neves a pies a nuestro Padre Jesús de la Paz en su sede canónica de San Miguel durante los viernes 21 y sábado 22 de noviembre. A las 9 de la noche del día 21 y organizada por la Pastoral de la O, la Hermandad de la Borriquita y la Hermanda Vecina de San Antonio, tendrá lugar en la Iglesia de San Miguel la Conferencia Llegada del Cristianismo a Sanlúcar, a cargo de don Eugenio Vega Geán, licenciado en Historia Antigua y don Francisco García Romero, doctor en Filología Clásica. El domingo 23 de noviembre celebrarán solen neucaristía en honor de nuestro Padre Jesús de la Paz, con motivo de la festividad de Jesucristo, Rey del Universo. La Santa Misa dará comienzo a la una y cuarto de la tarde y ostentará la Sagrada Cátedra el reverendo Padre don Antonio Jesús Jaén Rojas, arcipreste de la ciudad de San Lucar y párroco de San Nicolás. La parte musical correrá a cargo del Coro del Santísimo Cristo de la Veracruz. Durante los días 19, 20 y 21 de noviembre tendrá lugar en la Iglesia de San Francisco la celebración del Solenio Triduo en honor del titular de la Hermandad, nuestro Padre Jesús del Silencio, con motivo de la festividad de Cristo Rey, comenzando a las 8 de la tarde con el rezo del Santo Rosario y de las Cinco Llagas, ejercicio del Triduo y Santa Misa con homilía. La Sagrada Cátedra estará ocupada por el reverendo Padre don Iván Carrera Orellana, párroco de Santa Ángela de la Cruz y San Antonio Abab de nuestra ciudad. Ya el sábado día 22 de noviembre a las 7 y media de la tarde tendrá lugar la solemne función que estará presidida por el director espiritual de la hermandad, el reverendo Padre don Antonio Jesús Jaén Rojas, párroco de San Nicolás de Bari. Durante todo el día la imagen de su sagrado titular estará expuesta en ceremonia de besa pies desde las 10 de la mañana. Todas las eucaristías serán aplicadas en sufragio de los hermanos difuntos de la hermandad y de toda la comunidad lasaliana de la ciudad.